¿Qué pasó mi niño, mi niña? Nos encontramos aquí, desde la cama que quebró el Watsi Para contarles una historia, les quiero contar una historia La neta, venimos por la cámara que vamos a empezar a utilizar De hoy en adelante, tiene micrófono inalámbrico Vamos por ella y después pasamos al unboxing A ver qué les parece, va Éxito Esos papeles son los que necesitaban Y van a ser a búsqueda de un aparato Supuestamente ya llegó, pero se me hizo raro que ayer mismo me avisaron De que ya había llegado Entonces, vamos a ver Sí se hizo, sí se hizo, sí se hizo, sí se hizo Aquí estábamos a visitar La pinta pido la mano, loco Raza, un gran logro, un cambio para el canal Vamos a hacer el unboxing Me encharquea la verga Me valió verga, no malurio que la verga era huachera Mira, 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 mira No malurio que la verga Parientillo Cruza, cómprate Mis niños, bienvenidos a mi hogar Este fue el cuarto donde yo hice la universidad Donde yo pasé mi adolescencia Los invito, no le puedo hacer un room tour Porque pues ya, esto ya está dominado por mi jefecita Pero ahí está mi espejo, güey Ahí está mi mueblecito Y aquí está mi mesita donde yo hacía mis tareas Y ahí está la cámara también Así que, yo creo que vamos a darle a esta Ya me hizo mucho pendejo, ¿no? Ya la voy a abrir Mira, yo estúpidamente no me traje mi tripié Pero aquí tengo un aparato aquí acomodado para grabarme Y estamos pendientes Ahí están las tangas de mi mamá Vamos a proceder a esta madre Porque ya estuvo bueno hacerse su acto Mira, huachas Vamos a abrir aquí así Mi mamá tendrá aquí un cotorreo Mira, vamos a moverla Vámonos Vámonos Esta madre me emociona porque Porque va a haber más calidad Y más facilidad de grabación Pero ando bien enredado Hijos de puta madre 14 mil pesos no es tantito Vamos a proceder entonces A la apertura de esta madre Chungue a su madre Déjota ahí No es una cámara nueva en el mercado Pero pues para mí sí Me vale verga puñetón Todo pendejo Ay ya verga Se saca esta madre así Aquí está la cámara ya Y aquí Hay un cotorreo Andy chingado Aquí viene algo Y aquí vienen los accesorios Vámonos En su respiración ¡Y tu madre no lo has pagado pendejo! Hija su puta madre Casi la cago Y aquí por ejemplo Espérate No sé ni qué es eso Primero voy a sacar La camarística Vamos a sacar aquí Este paquetito Que trae así Ay ya madre Viene con su tipo case Y todo el pedo Vámonos Viene con su Con su cinta de seguridad Viene bien empacadita Con mucho Con todo respeto Y a ver qué dice aquí Estos chinos Tienen muy buena vista Compa no vean Ni un 5 When you sing Forte ¿Qué? Hijos de la vera When you sing Forte A ver Yo digo que se los voy a quitar Todos a chingar A su madre Vamos a ver Ay Valió bien Aquí lo voy a poner Para leerlo el rato Aquí Vamos a quitar este ¿Qué es? Pues es un plastiquillo Que trae ahí Para proteger la vista Pero a mí En lo particular No me gusta dejar En los plásticos Porque luego De esa parte No se desgasta Y todo lo demás Se ve desgastado Y se ve el circulillo marcado Por eso yo la neta Yo se los quito Y esta es la camarita Ya llegó Es una DJI Osmo 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 Pocket 2 Y esta va a ser La cámara Con la que vamos Estar grabando Creo yo Que esto Es una madre Que se pone Aquí Todo pendejo Todo chiquito Todo panzón Supongo que esto Se saca Pero como Bueno Esto es un aditamento Que me serviría Por ejemplo Para poner este tripiecito Que trae Por ejemplo Para ponerla así Y se pone aquí así Observa Te quiero atento Este Es el micrófono Fíjate Este es el micrófono ¿Sabes qué es lo que me está faltando aquí loco? Lo que me está faltando Es el peluchito Un peluchito que traen ahí Para Para lo del sonido A ver A ver Se me hace que viene aquí Aquí está el hijo Su pinche perra A ver Es como un ratoncito Que trae aquí De hecho si le dicen ratón ¿Sabes qué? Me doy cuenta Que cuando hablo A veces traigo saliva aquí Pero es que Es que uno está hablando mucho Y se le seca la boca Pero Pero Ok Ya Me limpié Venga tu madre Trae este ratoncito Que se le coloca Pues yo digo que aquí 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 Mira aquí Aquí se coloca así De esta manera Guaya Trae acá Ahí está Si hola que tal Y que la verga Y que no sé que tanto Que ustedes que dicen Les agradó esta compra Esta madre que onda Aquí es el wey Pinche cochinero Wey no entiendo Bueno voy a seguir explorando Esta cámara Y más al ratito Les voy a mostrar Que rollo con esta cámara Como graba Incluso voy a conseguir una memoria Para empezar a grabar con ella Y hacerles un mini vlog Va Continuamos continuando A la verga Y así Y así razas Como se mira esta cámara Ya en el exterior Estamos utilizando el micrófonito Está corriendo un poquito aire La neta no mucho Pero ahí estamos pendientes Para que vayan y peguen Un chequeo De la calidad De esta madre Observa Estoy muy contento Por esta compra La neta Y si quieren apoyar Pueden pues Hacer vistas en el canal O pueden comprar La merch No sé si han visto Estas playeritas que he hecho Son las merch Le voy a poner un link Ahí para que puedan ver Las fotos Y si quieren apoyar Tienen un costo de 300 pesos A los que quieran apoyar Y manden un mensaje Simplemente a la página Que les voy a poner aquí Del Tomatito Que es una marca Que estoy creando yo Trae etiqueta acá Pro y todo el pedo Si les agrada Y quieren apoyar Esta causa Pues ahí estamos Y espero Que vengan cosas mejores Con estas filmaciones Raza Se vienen cosas grandes Ahora sí que Se vienen cosas grandes Ya me quedé sin pila Ya me quedé sin memoria A uno A ver cómo nos sale Un giro acá 360 Vino un bazar Pues su perra madre A ver si no salgo Con COVID a la verga Aquí como el otro